Oh, padre mío, si es posible pasar de mí esta copa Pero no sea lo que yo quiera Bástate en mi gracia, bástate en mi gracia Yo me perfecciono en tu debilidad Bástate en mi gracia, bástate en mi gracia Yo me perfecciono en tu debilidad Caerán mil a tu izquierda, diez mil a tu derecha Mas no caerán, tú permanecerás Caerán mil a tu izquierda, diez mil a tu derecha Mas no caerán, tú permanecerás Caerán mil a tu izquierda, diez mil a tu derecha Mas no caerán, tú permanecerás Caerán mil a tu izquierda, diez mil a tu derecha Mas no caerán, tú permanecerás Desde aquí me ayudó Jehová 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 Caerán mil a tu izquierda Caerán mil a tu izquierda, diez mil a tu izquierda Haz no caerán, tú permanecerás Hasta aquí me ayudó Jehová, desde aquí Él me ayudará. Amén.